En las últimas horas falló un hombre sin vida en la Ciénega del Corregimiento El Llanito. Esta persona fue identificada como Jairo Pedro Sortiz, de 20 años. Lamentablemente se presenta este caso de fallecimiento de un joven por inmersión. Un acto surgente lo realizó en horas de la madrugada Policía Judicial, Sijín, que le compete el día de hoy. Se tiene información de que el joven desde horas del mediodía había salido a pescar. Se notaba con extrañeza que no había regresado. Dentro de las informaciones preliminares, que desde luego ya son de Policía Judicial, no presenta signos de violencia la persona. Según las autoridades, el cuerpo no presentaba ningún tipo de lesión, por lo que la hipótesis que se maneja es que debido a una enfermedad de ataques epilépticos que presentaba, pudo caer al río sin ser visto por otra persona. Puede tratarse, es una hipótesis que tenga que ver con una enfermedad que tenía el joven, unos ataques epilépticos que al parecer había presentado. Y bueno, desafortunadamente se nos presenta ese deceso de este ciudadano allá del sector del Llanito. Un ciudadano que pasaba por el lugar se percató de la existencia del cuerpo y dio aviso inmediato a las autoridades.